No te olvides de decir, te amo, desde el primer momento que te di Y hace tiempo me buscaba y ya me imaginaba así Te amo, aunque en esta parte te olvides de decir Y despido lo que siento con estas palabras Te amo, aunque en esta parte te olvides de decir Y hace tiempo me buscaba y ya me imaginaba así Te amo, aunque en esta parte te olvides de decir Y despido lo que siento con estas palabras Te amo, te amo Un mensaje de vida La recepción de corazón ¿Te has preguntado cómo es un gran hombre? Un gran hombre es el que camina de frente sin bajar la mirada Es aquel que no miente y que sabe llorar su dolor Ese gran hombre es quien simplemente nunca te hace llorar Es quien te roba una sonrisa y disfruta lo mucho que han logrado juntos Ese gran hombre te ama por sobre todas las cosas Es quien no se cansa de besar tus manos Te ama por quien eres Y por lo que son cuando están juntos Esta reflexión es para mis amigos Para que hagan crecer a ese gran hombre que llevan dentro Y a mis amigas para que sepan elegir a ese gran hombre Que Dios tiene ya destinado para ustedes Corazón 96.7 La número uno en las baladas de tu 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 La número uno en las baladas de tu